¡Buenas, buenas! ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Acá estamos en otro capítulo de Hablando Dibujo. Este nombre tampoco es creativo, lo repito siempre que se me ocurrió para esta sección en la cual efectivamente hablamos de dibujo con distintos artistas, colegas, amigos, etc. Hoy todas esas variables se unen en una persona. Este es el último capítulo de esta temporada, esta corta temporada que está auspiciada con mucho amor por la gente de X3Pen a quienes agradecemos por ayudarnos con esta micro temporada de Hablando Dibujo. Pero sin más vueltas, sin más vueltas vamos a ir a hablar con el señor Nacho Rodríguez más conocido por la plebe, por el pueblo, por la gente como Nachísimo. ¿Qué haces, Nacho, querido? Hola, amigo. ¿Cómo andás? ¿Cómo va todo? Todo bien. No sé, creo que voy a poner tu cámara mejor. Prefiero verte en tiempo real. Como quieras. Al stream porque nada, se complica. Sí, 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 sí. Si querés, dejate el chat abierto aparte. Esto, a diferencia de otras charlas, Nachísimo es streamer también, para quien no lo conozca. Entonces, él sabe mucho de esto. Se maneja como pato en el agua. Nunca escuché esa frase, pero la acabo de inventar. Como pez en el agua. Yo sé que se manejan muy bien los patos en el agua. Muy bien. Mejor que los peces. Entonces, es más fácil. Me van a ver más relajado. Yo a veces para las entrevistas estoy un poco más tenso, porque capaz hay gente que no entiende nada de esto y están incómodos ya ellos. Entonces, todo medio una incomodidad. Aunque no se note. Está bueno. Hoy es todo lo contrario. Un amigo súper relajado. Todo una masa. Así que te agradezco. Y es un placer, ya te lo dije, Nacho, haber arrancado esta micro temporada con el señor Sloppy, también de los Wangos, y terminarla contigo, amigo también de los Wangos, con quien hablamos todos los días. Por WhatsApp. Sí, todos los grupos. Hasta que sí. Bueno, el placer es mío. Absolutamente. Gracias, gracias por invitarme a este espacio. Justo me quedé ahí con lo que dijiste, el nombre hablando de dibujo, y me quedé con que yo tampoco fui muy creativo con el nombre de mis encuentros, que son encuentros con artistas. Parece que no hay muchas ganas de poner el nombre a eso, pero funcionan y sirven y nos dan los resultados que queremos. Y sí, ¿qué le vamos a poner? Es como, Rabí, igual el tuyo tiene ahí un, en inglés, como Nachísimo. Ah, sí, pero ese porque dije, bueno, en algún momento cuando me animen más al inglés, va a quedar el Nachísimos Live Sessions. Live Sessions, ahí tenés, muy bien. Sí, sí, ya lo hemos hablado con la profe Poli, que vamos a, voy a intentar hacer entrevistas en inglés, pero en un futuro muy lejano. No ahora, no ahora. Siento que hay como, como, como nada, como que se está revitalizando esto de que todos ahora estamos queriendo meterle el inglés, como, y queriendo incorporarlo también a nuestros canales de stream, de Twitch. Es más, el otro día hablábamos con algunos en mi canal de aprovechar Discord para hacer días o juntadas de solamente hablar inglés mientras dibujábamos, charlábamos, lo que sea. No sé, lo pensé, lo empecé a sentir como en toda la comunidad, me parece que está bueno y hay que aprovecharlo. Sí, yo creo que estamos todos más conectados, entonces es todo un poco más, más fácil y también que empezó a pasar esto de que mucha gente grosa está más accesible. Entonces uno ya puede usar esa herramienta del inglés o el español, si la persona es español, para hablar con gente que antes era imposible. El cine es más lejos y va a sonar a chupa media, pero posta, todos somos personas normales, pero exitosa sonó, es Lopi. Es un tipo que labura por una serie re grosa, que tal vez cinco años atrás vos querías hablar con el Lopi y era como, quiero hablar con un animador de Rieke and Morty. No tenés chance, le mandás un mail capaz, pero no te va a dar bola. Y así como esta vez hay otros. Claro, no sé, por ahí justo conozcas a alguien que conoce a alguien y te hace el contacto, pero es verdad, la verdad que... Pero hoy en día digo, hablás con, no sé, alguien que te gusta a vos, que habla en inglés, alguien que vos digas, este chabón es un capo, es mi referente en el arte. Alex Constat. Bueno, no sé, no sé si transmite o tiene un canal de YouTube o Instagram, le escribís un DM y capaz coordinás una entrevista, o sea, así de fácil es. No, no, es que sí, 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 yo he hablado con él, lo pude conocer en vivo. Ahí tenés. Y con mi inglés ultra básico que tenía en ese momento todo nervioso. Lo primero que le dije, hablo muy mal inglés, te pido disculpas de antemano. Es la frase de cabecera, sí. Claro, antes de empezar una conversación como que ya abrís el paraguas. Sí. Pero sí, sí, a veces tengo ganas, como decir, abrir un poco la cancha y decir, bueno, che, pero conozco un montón de artistas que no hablan español que me encantaría invitar y tener una charla o un encuentro. Y bueno, espero que en algún momento me le anime a eso cuando me sienta más cómodo con el idioma. Claro que sí, para eso estamos estudiando tanto. Bueno, vamos a arrancar más con la formalidad de esta charla, que no sea tanto una charla entre amigos, para que tenga un marco más teórico. Nacho Rodríguez, ¿qué estudiaste para llegar a hacer lo que haces en este momento? ¿Qué es? Ilustraciones, yo creo que lo llamo mal, yo digo concept art, ya lo hemos charlado creo esto, al estilo que vos haces o que haces Félix. Pero no sé por qué te digo así. ¿Cómo se le llaman? ¿Qué decís que haces vos cuando te preguntan? ¿Y qué estudiaste para llegar a esto? Me parece excelente estas preguntas. No, pero está bueno, por ejemplo, hablar bueno de esto, no voy a hablar exactamente de la etimología de la palabra concept art y demás, pero sino de para mí dónde se aplica, me parece. Me parece, hoy en día yo cuando me presento, digo, soy dibujante y dentro del dibujo hago ilustraciones. Perfecto. Pero después lo que determina que sea una ilustración para editorial, una ilustración para una película, una ilustración, o sea, eso es lo que después le da el nombre más específico, por ejemplo. Yo creo que el concept art aplica por ahí mucho más a cine y a videojuegos que decir que es una ilustración, porque vos después esa pieza de concept, vamos a decirle, la pones en un libro de ilustraciones acompañada de un texto y es una ilustración. Una ilustración editorial. Claro, 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 un libro álbum, por ejemplo. Entonces, para mí, lo que define si sos concept artist o visual developer o ilustrador editorial, es justamente el contexto donde se emplace esa pieza, esa obra. Entonces, yo últimamente me ha tocado en los últimos años trabajar más para la industria de la animación, para el cine de animación. Entonces, lo mío es un poco esto, desarrollo visual, concept art, como va más por ese lado. Pero también he hecho ilustraciones para libros, para editorial, y yo resuelvo las cosas casi de la misma manera. Lo único que tenés que tener en cuenta son por ahí que en el libro va acompañada de un texto, tenés que ver el tema de la narrativa justo con ese texto en particular, de ver cómo, cómo, qué le aporta la ilustración al texto y qué parte del texto le aporta la ilustración, cómo tener otras variables en mente. Pero en cuanto al dibujo y la ilustración, van un poco de la mano y los procesos son muy parecidos. Claro. O sea, sos ilustrador y punto. Ya está. Soy ilustrador, sí. Pero sí, a mí me pasa lo mismo. Ahora yo digo que soy dibujante de cómics porque es lo que quiero y lo que me guste, para donde quiero ir, porque no quiero que me pidan otras cosas, pero soy ilustrador. Si me pido otras cosas, dibujamos y listo. Bueno, ¿qué fue lo que estudiaste para dedicarte a esto? ¿Cómo fueron tus inicios? Ahí está lo más loco de todo. Mis inicios son de muy pequeño. Yo a los 10 años, mi vieja me anota en un secundario para ir a un secundario de arte, de formación artística, que es estilo las escuelas técnicas, que tienen doble turno, a veces que tienen materias más específicas de algunos temas. En mi caso fue Bellas Artes, bachillerato de Bellas Artes, acá en la ciudad de La Plata, en la que vivo, que es un colegio secundario que depende de la Universidad Nacional de La Plata. Entonces tiene una formación académica muy buena, con el complemento de formarte como artista plástico o como músico. Eran como las dos variables. Vos podías estudiar discursos musicales o discursos visuales. Entonces, a este colegio entras como un ciclo básico de dos años que te forman como para entrar en el secundario. Entonces yo, en paralelo a la primaria, ya empecé haciendo unas materias de plástica, de dibujo y de estética para poder entrar después a este secundario. Muy zarpado. Bueno, la verdad que, ojo, ojo, que igual de chiquito, medio que lo odié un poco, porque tuve que dejar, por ejemplo, de hacer deporte, porque tenía horario de tarde para ir a la segunda escuela. Era una segunda escuela. Tenía lengua y literatura también, como formación extra. Entonces era como, sentía que iba dos veces a la escuela, y eso con 10 años es un montón. Es una tortura. Pero bueno, eso, después, una vez que entré al secundario y me di cuenta de lo que, durante el secundario te das cuenta de lo que significaba estar ahí, de las posibilidades que tenían, del conocimiento que te brindaban, como que lo empecé a valorar mucho más, y además conocí gente increíble, que hoy en día son muchos de mis mejores amigos, gente con la que construí carrera, que ahora, bueno, voy a llegar a eso. Pero bueno, yo durante todos esos años, o sea, desde mis 10 años, 12, que entro a este colegio, hasta los 18, porque tiene un año más de secundario, medio que en paralelo me fui formando como, o sea, durante mi, tenía una educación, como todos los demás, además tenía formación en escultura, pintura, grabado, discursos visuales, fundamentos visuales, historia del arte, tuve historieta de animación, ilustración, como todo, un montón de cosas. Y a la vez podías, lo que te daba la posibilidad del colegio este era, en los últimos años, de elegir tus materias también. Al igual que en la facultad, te decían, bueno, tenés este abanico ahora de posibilidades. Claro, ¿qué te interesa más? ¿Hacia dónde quieres ir? Entonces podías elegir idiomas, podías elegir, que elegí en ese momento portugués, por ejemplo. Muy bueno, muy útil. No me acuerdo nada, nada, pero bueno, hice portugués. Entonces podías elegir cine, podías elegir distintas materias de cine, como más de análisis, por ejemplo, de películas y otras de realización. Qué locura. De todo. Bueno, la verdad que sí, es un gran colegio, y eso me dio un panorama de oportunidades y de, nada, o sea, como entender un montón de cosas, pero lo que más me ayudó fue que a los 17 años, ya un poco cansado también este colegio, de que obviamente, como en todos lados, te cruzas docentes que muchas veces no tienen ganas de enseñar, o están cansados, porque obviamente de tú un grupo de alumnos que está ahí por la formación secundaria, no todos quieren ser artistas. Claro. Entonces, que tienen que lidiar con eso, y bueno, y en parte los entiendo, pero bueno, lo ideal es motivar a los alumnos. Me empecé a motivar con el arte, con el dibujo, hasta que encontré un curso de animación que daba en un estudio de acá en La Plata, que lo daba Santiago Lozano, que bueno, algunos de mi canal lo conocerán, que hace poco estuve dando un workshop de character design. Ah, lo vi, vi un pedacito. Y ese curso, ese curso fue el que me hizo decidirme de, bueno, la animación es hacia donde yo quiero ir, como encontrar como ese objetivo, es decir, todo lo que estaba aprendiendo de dibujo tiene otra aplicación, que no era solamente lo académico, la pintura de caballete, como se le suele decir, los museos. Entonces, si bien yo ya venía viendo algo de ilustración, lo empezaba a ver por ahí en esos años, en los últimos dos años de secundario, pero ese curso de animación fue el que me terminó de, nada, de... Sí, sí, de enamorar. Claro, enamoré y de confirmar que era, es el camino que quería tomar, ir para el lado del dibujo para animación. Después de eso... ¿Hiciste en algún momento animación vos, tipo, animar, más allá de los fondos o diseños y cosas? Sí. Mirá, no tenía ese dato. Sí, un poquito, sí, un poquito sé animar, sé los principios, estudié los principios. No lo hago porque realmente es algo que se hace bien con la práctica. Claro. Entonces, obviamente, tengo que practicar muchísimo para hacer algo que se vea lindo. Pero sí entiendo bastante de animación. Siempre me costó lo de las reglas, lo de entender cómo leer las reglas, ¿viste? Esas que se van dibujando como para entender el timing. Sí, las conocí con el opinión, no tenía ni idea de que existía todo eso, sí. Bueno, creo que eso es fundamental entenderlo para poder animar bien y nunca lo entendí bien. Claro. Entonces, como que nunca lo terminé de estudiar para entenderlo. Y me pasó que cuando empecé a hacer animación me frustraba eso, que llevaba mucho tiempo ver algo animado a nivel visual que uno quiere ver. Entonces, nada, sabía que quería ir para el lado de animación, pero no sabía bien qué quería hacer dentro de la animación. Perdón, en esa época estaba hablando de animación tradicional. Con algo de computadora para ayudar, pero no existía. En ese curso de animación conocí por primera vez que existían las tabletas gráficas. Claro. Existía la Wacom Graphire, que era, o la Intuos 3 creo que estaba en ese momento, o estaba por salir la Intuos 3. Sí. Estaba por salir porque al año siguiente, me acuerdo de mi familia, mi viejo, mi tío, hicieron como un esfuerzo de ahí y me la regalaron, la Intuos 3. Fue mi primera tableta. Yo creo que tuve la Graphire, que era la chiquita. Claro, la Graphire, sí. Yo una vez para un trabajo, para mi primer trabajo de animación, me prestaron una Graphire. Claro, yo ahora se la presenté a un amigo que se la llevo de viaje, no la voy a ver más, pero sí, era una, la que tenía yo por lo menos una Armatoste dibujada en un pedacito así. Sí, chiquitito, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, yo ya la Intuos que pegué ya era del tamaño medio. Claro. Y era bastante más cómoda. Es más, la tengo ahí guardada, esa Intuos sigue andando como el primer día. Sí, sí, funciona un montón. Bueno, nada, entonces después de eso yo ya sabía que quería ir para el lado animado, pero ¿qué pasaba? No tenía la plata para ir a estudiar a Capital, en las escuelas que había averiguado, que eran en su momento la Da Vinci, por ejemplo. Image Campus. La nueva escuela, Image Campus. Eran como todas esas opciones y yo no tenía la plata para ir. La otra opción era la Universidad de Avellaneda, que tiene también la carrera de animación, pero me habían dicho que solamente tenía horario nocturno y que la zona no era muy agradable para ir de noche. Entonces justo descubrí que había una carrera con un amigo, con un amigo que nos hicimos muy amigos, que es Fran Paez, en el secundario. Descubrimos, que fue con el que hicimos el curso de animación, descubrimos que había una carrera que se llamaba Diseño Multimedial. Me identifico mucho con vos, amigo. No solo hablamos parecido, estudiamos parecido. Estudiamos parecido. Que entre todo lo que decía la carrera, decía animación y videojuegos. Entre todo lo que abarcaba la carrera. Entonces era gratis, era en la misma facultad, en el mismo edificio donde había estudiado por tantos años el secundario. Entonces dije, ya está, me quedo acá, vamos a probar. ¿Cuántos años era de carrera? Cinco. Ah, bueno, la tuya era cinco. La tuya es una licenciatura. Sí, sí. Yo soy terciario, yo soy un poco más choto. Pero bueno, buenísimo, cinco años de... En Da Vinci son tres años, son terciarios, tengo entendido, las carreras. Claro. Sí, también me cerraba más lo de Da Vinci. Estudié tres años una carrera como para decir, bueno, listo, termino. Pero bueno, la cosa es que hice la carrera. Yo soy licenciado en diseño multimedial. Sí. Sí, la terminé en seis años. Los últimos los hice más relajados, más tranqui. Y en paralelo, fui conociendo gente y me fui formando, fui como construyendo yo mi propia carrera de ilustración, de concept, de animación, etc. Como que conocí gente ahí en la carrera que estaba en la misma que estaba yo, que quería producir animación, que quería generar cosas nuevas. Y nos empezamos a juntar, hacíamos proyectos en paralelo a los que nos tocaba hacer para la carrera. Después, cada vez que encontrábamos una excusa en la carrera para hacer animación, lo hacíamos. Obviamente yo siempre me encargaba de la parte de arte de esos proyectos. Y así todo, fui haciendo cosas. Yo, bueno, como les decía hoy, mi primer laburo lo tuve a los 17 con esta gente en el curso de animación ese que hice. Y a partir de ahí también me cayó una ficha tremenda con 17 años diciéndome, anda loco, mirá, podés vivir de esto. Podés ganar plata. Eso cuando sos pendejo es tremendo, claro. Hacés lo que vos lo harías gratis y te pagues. Es como, bueno, es un golazo. Después te das cuenta que no alcanza y hay que trabajar mucho más. Pero cuando sos joven y tenés padres que te ayudan, es como, wow, qué bueno. Pero bueno. Viene ahí, viene ahí. Sí, eso me ayudó un montón, tal cual. Te quería preguntar, ¿tuviste algún momento en todos estos años que paraste con todo esto? De animar, de dibujar, de algo, o siempre le diste, ¿no? Sos esa gente que yo envidio con todo mi corazón. Que nunca paró, ¿de trabajar o de dedicarse a esto? No, no paré. Pero como que siempre fui una persona que me gustaban mucho muchas cosas. Entonces, por ejemplo, desde mis 15 años que toco la batería y hasta hace dos, tres años le metía casi que las mismas energías, por ahí un poquito menos que al dibujo y a cosas, a la música. Claro. Onda, yo tenía en algún punto en mi cabeza ese sueño de que si en algún motivo o en algún momento la música empezaba a rendir sus frutos y veía que había un camino, yo era capaz de dejar el dibujo para dedicarme a la música. Le he dedicado muchas horas de ensayo, muchas horas de estudio a la batería, muchos grupos a lo largo de los últimos 15 años. Y así como me gustaba la música, también me gustaba la edición de video, me gustaba el 3D. En algún momento, obviamente, cuando empecé a aprender, me metí en la facultad de multimedia, la programación también me llamó la atención. Entonces fue como, pasé como que muchos años hasta el 2013, creo que fue, que ahí me di cuenta en el 2013 que tuve mi primer proyecto en el que me tocó hacer un poco de diseño de personaje, trabajar como en la parte de dirección artística de un proyecto. Ahí caí en la cuenta de que lo que quería hacer era, bueno, esto, meterme en la parte de concept y desarrollo visual de los proyectos de animación. O sea, pero, bueno, esto ya te digo, yo en el 2008, 2007, 2008, ahí fue que me di cuenta que quería ir para el lado de animación. Cinco años tardé en darme cuenta en dónde quería intentar encajar dentro de todo lo que había. Bueno, pero lo descubriste. Yo todavía no me animo a decir que ya me di cuenta que quiero dibujar cómics. Es como, ahora me pinta esa. Como le digo siempre a mi novia que se caga risa y un poco se preocupa. Le digo, yo capaz en cinco años estoy revoleando bolos en un semáforo y digo, esta es la mía. Y esta es la mía. Me chupan huevos, no tenés plata. Así que está bueno que hayas encontrado algo así tan... Igual siempre puede cambiar, ¿no? Eso está bueno para la gente. Puede cambiar, es más, y cambió. Claro. Dos años después, en el 2015, que fue ahí donde hice, gané un concurso. Nunca había ganado un concurso de nada. Lo único concurso que gané, lo ganó mi vieja, que fue el sorteo para entrar a este colegio de arte. Que, bueno, que me abrió el bocho, ¿no? Sí. Pero, y gané un concurso de ilustración con un personaje que quiero mucho, un personaje que se llama Uri, que, bueno, algunos por ahí ya lo conocen porque lo traje a la vida nuevamente en stream. Gané un concurso y ese concurso era una beca para estudiar en Animaclick, en otra de las escuelas de animación y de dibujo de Capital de Buenos Aires. Yo empecé un curso de Animaclick y fui dos clases nada más. Porque me quedaba lejos también. Y me compré la mesa con la luz abajo, me la compré, que creo que la podía comprar por ahí. Sí, también la tuve. Y duré dos clases y después fue como, no, no, mucha paja. Y me arrepiento, estaba buenísimo. Entonces, mirá, yo gané ese concurso, elegí el curso que quería. Yo, como que, viste, cuando te anotás con un objetivo, yo quería estudiar con Nelson Lutti, que es director de artes, diseñador de fondos, es un artista increíble, fue director de artes de Metegol, entre muchas otras películas y contenido animado, ¿no? El latinoamericano. Y quería estudiar con él, justo un curso de diseño de fondos y de dirección de arte, era el curso de él. Y, bueno, como gané, me anoté directamente en ese. Y sí, el curso era allá, en... Microcentro, creo que era, ¿no? Cerca de Plaza de Mayo, ¿no era? No, no, este era el subte de la letra D al fondo. Me bajaba en la última parada. Era... Ah, tipo... Yendo... Pero para Microcentro, no, para otro lado, sino para la zona norte. Para, sí. Ah, vos te quedabas en la otra punta. En la otra punta, era... Núñez, sí. Begrano, Núñez, por ahí, sí. Núñez, Núñez. Claro, no. Me iba desde La Plata hasta Núñez. Volvía a la una de la mañana a mi casa. Claro. No, no, no. Todo para hacer ese curso. Que, bueno, ese curso me abrió todas las puertas después. Nelson me abrió todas las puertas. Fue como... Nelson me conoció, vio ahí mi trabajo y después me llevó a trabajar con él en dos películas y en tres proyectos trabajé con él. Y era ahí. ¿Qué película se puede saber? Sí, sí. Es una película chilena que se llama Homeless. Homeless. Muy bizarra, muy bizarra, muy divertida. Pero bueno, fue mi primer proyecto de película donde estuve de colorista de fondos. Y, nada, fue una locura. En seis, siete meses hicimos más de 600 fondos. No. Ahí, claro, ahí te curtiste de una forma increíble. Sí, sí, sí. Fue como, dale, hay que sacar fondos. Claro. Y ahí aprendí mucho, tanto de Nelson, como del equipo que trabajó. Y después la otra peli se llamaba Los Munis y los protectores del libro mágico o los defensores del libro mágico. Es una película para chicos española. Que son como unos Muppets, pero españoles, que tiene una cosa, tiene una fusión entre live action y 3D muy, muy loco. Claro. Y nos tocó hacer los conceptos de los escenarios para esa peli. Y ahí, buenísimo. Sí, eso fue. O sea, y en 2018, que fue esa peli, ahí llegó ese primer proyecto en el que sentí que estaba trabajando de lo que realmente quería hacer, que era diseño de escenarios para animación o para cine. Claro. Y entramos a otra faceta de tu vida, Nachísimo querido. ¿Cómo fue que caíste acá, al Twitchy del amor? ¿Cómo fue que caíste acá, al Twitchy del amor? ¿Por qué transmitís? Porque hoy en día siento que estamos todos acá ya los guangos y muchos artistas más, y muchos streamers más que hacen otras cosas. Y es como, ¿por qué estamos acá? O sea, ¿qué se te dio? Muy loco esto. Yo había arrancado, y no sé por qué lo arranqué. En el 2019, había empezado a transmitir en Instagram, porque había visto que había varios artistas que estaban haciendo eso, y dije, está bueno esto, qué piel a por ahí me sirve para llegar a más gente, para poder también compartir mis procesos, que siempre hay gente que le interesa ver eso, como decir, bueno, cómo se llega a finalizar una pieza, una obra. Y dije, bueno, empecé a transmitir en Instagram, pero en Instagram tenés una pantallita así, vertical. Si no sos ultra mega conocido, la atención de la gente se va, porque Instagram es para esto, para lo inmediato. Y yo me había armado todo un sistema con la cámara acá, que apuntaba a la pantalla, a la tablet, mientras dibujaba. Hice algunas transmisiones de tradicional, y la verdad era bastante incómodo. Y cuando en el 2019 intenté hacer transmisión en Twitch, no me daba la compu. Mandé una transmisión y tiraba línea, y por ahí la transmisión andaba bien, pero Photoshop me tiraba, tardaba 15 días en llegar de un punto a otro. Y no, y el procesador, o no sé, la máquina, el quilombo que hacía para tener las dos cosas andando. Así que desistí. Hice, creo que un stream solo, en el 2019. Salió todo mal, y bueno, y abandoné. Frustración. No es el momento. Claro. Y bueno, nada. Como todos sabemos, el 2020 nos confinó a todos. Arrancaste en pandemia. Arranqué en pandemia. Mirá, no sabía. Sí, sí, sí. Soy de los streamers pandémicos. O sea, como se haya la pandemia, no te vamos a ver más. No sé, no. No, yo creo que sí me van a ver. Porque... Le agarraste el gustito, ¿te gustó? Le agarré el gusto. Le agarré el gusto, tal cual. Como que al principio quise... Estaba buscando una excusa yo para encontrarme con mi arte de vuelta. Porque así como no paré de dibujar, el tema es que no paré de dibujar para otros. Claro. Durante casi toda mi carrera. Siempre para clientes, siempre para proyectos de alguien más. Y necesitaba un incentivo, algo que me motive a estar horas, o por lo menos a empezar a dedicarle trabajo a mi laburo, a lo personal. Y... Entonces me puse como dos metas. Primero, terminar ilustraciones de esas que colgamos, que dejamos colgadas. Como la nuestra. Como la nuestra. Como la nuestra, que la vamos a terminar. O de ad. Como agarrar esas piezas que quería terminar y que estaban ahí por la mitad o medio avanzar. Y me pareció que hacerlo en stream, que hacerlo compartiendo lo que hago, me iba a obligar a eso. A sentarme y estar esas horas y terminarlo. Después si había alguien que quería ver el proceso o no, bueno, se iba a dar. ¿Qué me llama? Ah, lo que están escuchando y no viendo es el llamado que le entró a Nacho. Bueno, ahí corté. Entonces, me pareció que era un buen medio. Después consulté en Instagram si les interesaba, a quién le interesaba, qué plataforma me recomendaban. En eso ganó Twitch, como por votación. O sea, no sé, 10 personitas que votaron se inclinaron por Twitch. Entonces dije, bueno, vamos a Twitch. Es más, uno de los que me dijo que venga a Twitch fue, no sé si lo conoces, Seba Cavasoli. No. Uno de los streamers de 3D que hay dando vuelta por acá, de arte. Muy bueno lo que hace. Recomiendo mucho su trabajo. Él me dijo, venite a Twitch que faltan artistas latinos. Dijo como que había un muy buen lugar para crecer como artista latino dentro de la plataforma. Es tremendo lo que creció en el artístico. Latino e hispanohablante, ¿no? En general. Claro. Yo creo que con la pandemia y poco antes también es tremendo como creció todo esto de los stream de arte. Es muy loco. Sí. Yo arranqué en 2017, pero también para boludear y streameé muy poco. Bueno, en realidad no muy poco. Streameé bastante, pero poco tiempo, pero muy seguido. Y éramos tres locos que me veían y de arte no había nada. Pero nada. Había algún dibujante muy pro en inglés que capaz tenía toda la gente que le interesaba ahí. Y sí, con esto de la pandemia explotó. Estaba buenísimo. Es que yo veía eso. Las veces que había entrado a Twitch, solamente veía streamers de habla inglesa. Que ojo, me requedaba porque me re gustaba. Pero tampoco consumía tanto Twitch. Entonces, nada. Bueno, eso. Me empecé a meter, me empezó a ir dentro de todo bien para lo que me comentaba la gente. De primeros streams, de estar con una media de 15, 20, para primeros streams. Es que sí. Que era un montón. Como te digo, hubo un crecimiento para mí muy grande. Yo streameaba y llegué a un punto que literal eran tres. Y nada, cortaba. Me embolaba. Los 2017, fin, los 2017, por principio de 2018, era como... Había arrancado, capaz fue un poco más por el canal de YouTube que se veía en un par. Pero que gente que no usaba Twitch. Y se iban al toque, le chupaban un huevo. Y era como, chao, no, tres personas, no. Que está mal. Lo que está streameando y quieren, denle aunque sean dos personas. Exactamente. Todo el mundo me dijo eso. Me dice, no te desanimes si hay poca gente. Como bancala. Como que el tiempo van a ir llegando. Como que... Y... Pero bueno, a veces como que la interacción te motiva a quedarte también. No, olvidate. Es tremendo, sí. Cambia mucho. Muy divertido. Pero bueno, después también empecé como que... Entendí que para poder crecer y entender la plataforma tenía que consumirla. Claro. Me parecía que era fundamental eso. Entonces empecé a navegar canales de arte. Y ahí justo fue que llegué y conocí a Félix. Creo que fue el primer streamer de arte que conocí. De este canal grande, ¿no? Como... Sí, sí, sí. Con movimiento. Mucha gente. Como con comunidad armada. Y a partir de Félix fui llegando al resto. O sea, Félix... Llegué a... Creo que... Que a Lopi. El Lopi me raivió una vez. Que fue como... No entendía nada. No entendía qué había pasado. Me cayó con... 200 personas y fue como... ¡Wow! Era un montón. Diría Lopi. ¿Qué? Nada, una locura. Y a partir de Félix y de Lopi conocí a Frika y Solino. Creo que empecé a consumir mucho el canal de Frika. Porque Frika hablaba, explicaba muy bien, muy bien. Y siempre lo hizo y lo hace. Cómo funciona la plataforma. Es alguien que entiende muy bien. Le gusta mucho, sí. Y aprendí muchísimo del canal de Frika sobre cómo tenía que... Nada, esto. Manejarme en Twitch, en el canal. Claro. Además que me la pasaba muy bien. Y me la paso muy bien. Frika, gran amigo también. Sí, sí. La comunidad de los guangos, para los que no conozcan y no se escuchan, capaz, en Spotify después o lo que sea y no tienen ni idea de qué es Twitch. Es una comunidad de Twitch de artistas. Que la incentivó y la promovió. Y hoy en día, por suerte, creció y ya somos muchos. Gracias a Slopi. Y nada, está buenísimo. Está tremenda. Ahí tiran justo un comando guangos que no lo tengo puesto. Porque soy el peor guango de todos. Creo que me dejan estar todavía porque me tienen algo a precio. Porque hago todo mal. Pero no importa. Yo sé que me quieren. Escuchame, Nachísimo. Quería también charlar un poco. Que se nos hace larga cada pregunta porque hablamos mucho, hay mucha confianza. Del tema del estudio. Que eso creo que nunca charlé con vos. Y cada vez que escucho que charlas entre los guangos, charlamos, comentar lo que hacés. Me van a decirte, pero contame, ¿qué onda? ¿Cómo es que tiene un estudio? ¿Hay un estudio físico? ¿Hace cuánto existe? ¿Qué hacen en tu estudio? ¿Es tu estudio o es un estudio de mucha gente? ¿Vos sos líder? ¿No hay líder? Nada, esplayate. Quiero saber qué onda. ¿Cuándo arrancó? De buena, de buena. Mira, mira. La verdad es que no lo he hablado mucho. No lo hemos contado. Si querés y podés. Porque capaz como chabón no me raro. Está buenísimo. Como que nunca se me dio tampoco el espacio como para contar esto. Ni siquiera en mi stream. Como que no. Yo no fui un día. Dije, che, che, gente. Ahora tengo un estudio y les voy a contar qué pasó. Claro. No, es muy lindo lo que pasó. Y también es un proyecto pandémico, por decirlo de alguna manera. No existía antes de la pandemia. Es así, yo en el 2019, fin del 2018, principio del 2019, me convocan para trabajar en mi primer proyecto como director de arte. Que fue un proyecto de una peli. Que ahora es una serie animada. Que bueno, ya llegaré a contar por qué es una serie animada. Pero bueno, me convocan para ser director de arte. Yo tenía mis planes como artista en ese momento. Eran ir más para el lado de concepto todavía. Desarrollo visual. Como que no se me cruzaba por la cabeza ser director de arte. De un proyecto y menos tan ambicioso como una película. Director de arte, para el que no sabe, yo creo que lo sé. No soy muy experto en el cine. Es un poco el que plantea cómo se va a ver cada cosa. Cada plano. No sé si es el que decide los planos, eso creo que más es el director. Pero sí, bueno. Acá va a haber una luna, acá va a haber un arbolito, acá va a haber... Claro, o sea, el director es el que tiene más en claro por ahí la parte de lo narrativo. Claro. Y la dirección artística va más a la decisión estética para... De eso narrativo. Para reforzar esa narración, claro. Como para plasmar visualmente lo que... El cine de live action suele ser el que capaz decide qué luces, qué clima en cada escena y todo eso. Sí, sí. En conjunto con un gran equipo que va con el director de fotografía, etcétera, etcétera. Bien. Acá en animación es más o menos lo mismo. Tenés un montón de subgrupos de gente que colabora para hacer todo el desarrollo visual. Pero a veces las direcciones te ayudan a que, bueno, tenés que tomar una decisión y esa es la persona que dice, bueno, vamos por acá y no por acá. Que dice A o B. Claro. Tal cual. Entonces era como una gran posibilidad de encargar un proyecto grande, de armar mi propio equipo de arte para encargar ese proyecto. Y fue como, nada, en un momento que me venía muy bien también, económicamente. Era como, nada, eso. Como que yo tenía un plan pero de repente apareció esta posibilidad. Y que te acomodó un poco, te corrió un poco la línea que vos querías seguir. Y bueno. Tal cual es que incluso mi objetivo era, para esa altura, yo estaba planeando irme del país y buscar oportunidades afuera trabajando. Lindo momento. Para en medio de la pandemia. No, 2019. Ah, antes. Todavía no había pandemia. Pero, incluso una amiga en ese momento que trabajó en Klaus, me dijo, están buscando artistas para trabajar en Klaus. Me dijo, pasame tu porfolio que lo mando. Ella ya estaba, ya había entrado. Y fue como, me salía esta oportunidad de ser director de arte de un proyecto, o la posibilidad, porque ni siquiera era fija, de mandar un porfolio que llegue a alguien, a SPA, a Sergio Pablos, y que, no sé, o a Simon Biernacki, el director de arte. Y una remota posibilidad de irme a España a trabajar en Klaus. Bueno, nada, y ahí decidí ir por el proyecto de director de arte. Que además yo había asumido otro compromiso también con el CONICET. Acá tenía un cargo, yo trabajé para el CONICET. ¿Investigando o qué? No, no, como diseñador multimedial. Ah, ok, ok. Ayudando a investigadores. Ok, ok. Claro, ya te veo investigando animaciones. Fundamental para Argentina. ¿Cómo nos viene a animar mejor las publicidades? Claro, como haciendo una investigación de por qué no le estamos dando más bola a la animación. Claro, ahí va. Hay que sacar el país adelante con animación. Bueno, la cosa fue que, bueno, eso, en Karece Proyecto pude armar un equipo y en un año hicimos un teaser que espero próximamente poder mostrarlo. Estamos ahí en tratativas, próximamente vamos a poder mostrar ese teaser. Sí. Hicimos un teaser para una peli y nos preparamos para Ventana Sur, que es un evento muy grande de acá de Argentina, que es como donde vienen productoras de cine de todo el mundo, empresas, estudios de animación, a mostrar sus proyectos, a pichearlos, a ver si consiguen financiación. Es como de los más grandes que hay acá en Latinoamérica y nos preparamos para ese evento con, bueno, con esta película, con una biblia que si quieren la tengo ahí, la puedo bojear un poquito así, la puedo mostrar como... Sí, si tenés ganas, tráela, dale, sí, sí. Vaya, no me vaya a buscarla, yo los entretengo con... No está, no está, entonces. No, dejá, entonces no. Estoy pensando incluso que para la gente que puede escuchar tipo podcast se va a perder todo, así que no te preocupes. No, 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 no. No tiene sentido, además. Esconde las revistas porno adentro de la biblia esa, por eso no lo quiere traer. Dijo, no, tengo ahí las fotos de la Coca-Sarly. Oh, se van a caer las... De la Coca-Sarly. No, no, no. Otro día les voy a mostrar eso, pero todavía no podemos mostrar nada de ese proyecto. Si quieren ver eso tienen que seguir a Nachísimo, por favor, los mods que hagan el comando adecuado, invitado o cualquiera, y ahí van a ver, para seguirlo en su stream, y ahí algún día mostrará el teaser y todo, y van a estar súper atentos. Tal cual. Pero bueno, la cosa es que durante un año trabajamos en ese proyecto, me di cuenta también que la dirección de arte era algo que me gustaba mucho, que fue un súper desafío, me estuve súper estresado todo el año. Me imagino. Pero lo más piola de todo ese proyecto fue el grupo que se generó. Volví a trabajar con este amigo de toda la vida, de la mitad de mi vida, que es Fran, que estuvo trabajando en el proyecto, con Dani Celcio, que es la productora del proyecto. Conocimos a un director de animación muy grosso también de acá argentina, que es Tim Lara, que nada, buscando animadores y gente de animación, para buscar un director de animación lo encontramos a él, dimos con su perfil, platense también, entonces coincidimos que éramos todos en la plata, que a la vez se sumó también David Brum, que es un artistazo también de 3D y bastante generalista y de producción, de dirección técnica también. Y el pibe Map, que ahora es el viejo Map, que ahora es el Map, también colega, artista e ilustrador, especializado en diseño de personajes, que es muy grosso. Nada, coincidimos en ese proyecto todos y yo empecé a decir, loco, está bueno lo que estamos haciendo, la dinámica está muy bien, yo hay parte de ellos que los conozco hace más de 5 años, con los que he trabajado en distintos proyectos, distintas oportunidades, al resto los conocí ahora, pero, viste, cuando sentís que las cosas fluyen demasiado bien, entonces empecé a, nada, a masticar la idea de decir, ¿por qué no formar algo más con ellos? Lo que veíamos de la gente esta en Ventana Sur, de que, además de ir con su proyecto de película, de serie o lo que sea, siempre iban como con un librito de todos los proyectos del estudio que tenían. Claro, iban como estudio, no como gente que hizo una sola cosa. Claro, tal cual. Tenían las dos cosas, pero había mucha gente que iban con varios proyectos formados como proyectos particulares de esos estudios. Entonces, a principio de año, antes de, nada, de enterarnos de que íbamos a tener una pandemia, recién estaban empezando a aparecer los casos en el mundo y... Se había exagerado, este con barbijo en la calle, qué payaso, y ahora estamos todos con 5 barbijo cada uno. Les empecé a comentar por separado cada uno si les interesaba la idea de esto, de formalizar este encuentro en un estudio, ¿no? Un estudio, una productora, no sabíamos qué nombre le íbamos a poner todavía. ¿Tiene nombre el estudio? Calculo que no se puede decir todavía por lo que dijiste antes, pero... Sí, Six Studio se llama. Six Studio. Six Studio. Bien, tal cual. Son seis, supongo, ¿no? Somos seis, tal cual, sí, sí. El día que alguno se vaya o rajen a uno o incorporen a uno, ya el estudio se desarma. Efectivamente nos gustó eso. De todas las posibilidades que se nos cruzaron, era lo que andaba disponible, ¿viste? Para marca, para registro y demás. Claro. Pero bueno, en plena pandemia, nosotros trabajando todavía en proyectos para otra productora, que es la que nos contrató y la que nos juntó, que es Civila Producciones, como que le empezamos a dar vueltas a esta idea, a decir, bueno, conformar nosotros, seis en este caso, un estudio. Claro. Y estábamos todos de acuerdo en que era una posibilidad también en conjunto de poder abarcar proyectos más grandes, de poder trabajar en proyectos más ambiciosos, no solamente como artista individual en un proyecto que entras y salís, sino también darle forma a proyectos personales en conjunto. Como tenés un equipo que te banca, tenés, bueno, para mí, tener productora o producción es fundamental, pero fundamental, no saben lo liberador que es saber que hay alguien encargándose de... De los valores de cabeza. Claro, de que vos te puedas enfocar únicamente en la parte artística de un proyecto, en lo que te toca hacer. Claro. Entonces, lo vimos todos como una oportunidad de esto, de poder agarrar proyectos un poco más interesantes también, más grandes, bueno, paquetes de laburo, como que decidimos que podíamos coordinar equipos de trabajo y casi dos años, casi un año y medio de trabajo en conjunto nos habían demostrado que podíamos hacerlo y que nos acompañábamos muy bien de departamento a departamento, ¿no? De dirección técnica, dirección artística, dirección de animación y producción. Funcionábamos muy bien. Así que, bueno, le pusimos un nombre y empezamos con toda la parte burocrática y administrativa que involucra tener esto, un algo, un ente, porque todavía físico no hay nada, porque no se puede. No se puede. Y para todo eso está bueno tener justamente la productora, ¿no? Que se encarga del cálculo. Sí, 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 pero nos toca a todos un poco. Claro. También entender qué es lo que se está haciendo, o sea, tuvimos reuniones con contadores, con abogados, con... Nada, sí, toda la parte administrativa lleva un tiempo. Hay que poner firmas porque, obviamente, legalmente necesitas estar, nada. Figurar, existir. Figurar, existir para poder, nada, facturar y poder demostrar que, nada, que vos sos una entidad que a la cual le están ingresando dinero y, bueno, estás contratando gente a su vez también para... Para justificar servicios. Claro, sí, sí, sí. Sí, esto es un quilombo. Eso, obviamente, para los que están escuchando, que creo que capaz a uno le interesa o sueña alguna vez con tener un estudio propio. Depende de cada país. Depende incluso de cada provincia, tal vez. Eso averigüen con contadores y abogados. Pero, sí, es un quilombo en todos lados. Pero es un quilombo. Si vas con alguien que sabe, lo hace y punto. Pero son trámites molestos. La experiencia que teníamos era que todos, o la gran mayoría de nosotros, había trabajado en estudios y productoras durante más de, no sé, 6, 7, 8 años, seguro. Algunos más, algunos menos. Entonces fue como traer un poco todas esas experiencias. Bueno, ponerla sobre la mesa. Decir, bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué sabemos? ¿Y qué queremos? Y empezar, bueno, eso también. Charlar mucho entre nosotros. Muchos encuentros semanales entre nosotros. Como tratando de darle forma a qué objetivos tenemos. Hacia dónde queremos ir. A qué tipo de clientes queremos apuntar. Qué tipo de contenido queremos hacer. Hay muchos, hay muchos más, muchos, muchas signos de preguntas. De los que uno pensaría que hay, ¿no? A la hora de formar un estudio. Pero, y lleva tiempo. Lleva tiempo. Nosotros todavía estamos en un proceso. Para que se dé una idea, esto lo aclaro siempre, lo cuento siempre, lo comento en mi stream. Que no tenemos teaser todavía, no tenemos página. Porque sinceramente, en este momento hay tanto laburo para animación. Que no tuvimos tiempo. De hacer toda esa parte marketinera. Exactamente. O sea, ahora ya trabajamos con varias productoras de Latinoamérica, de Argentina y de Latinoamérica. Bajo el nombre de SIX. Pero todavía si nos buscan en internet, no hay nada. Bueno, me parece que está bueno eso también para tenerlo en cuenta. De cuando uno quiere crear algo así, sea un estudio o sea el proyecto que sea. Que es más, me parece más factible que conseguir laburo y preocuparte por la calidad del laburo y por laburar bien. Y después hacer toda la parte más legal o más marketineramente visible para las marcas. Que capaz romperte la cabeza y hacer todo y un montón de cosas. Y no tenés ningún cliente. Que bueno, hay gente capaz que decide hacerlo así. Que es más difícil después capaz de llegar al otro. Dedicás muchísimo tiempo y no tenés cliente. Bueno, me parece que es un poco más interesante conseguir cliente y después hacer todo lo otro. A mí me pasó por lo menos de joven con los multimedia y todo eso. Que mil veces me armaba páginas, marcas y cosas. Ficticias obviamente, sí, mucha cosa legal. Y después no pasaba nada. Y era como, laburá y después lo otro llega si te hace falta. Tal cual, tal cual. O sea, nosotros tenemos la suerte de que el laburo nos llega por los nombres que conformamos este estudio. Claro. Entonces nos llegan propuestas y nosotros decimos, bueno, mirá, vos me estás ofreciendo esto. Yo tengo esto para ofrecerte. Tengo un estudio y en vez de agarrar, por ejemplo, un fondo o trabajar yo como artista de fondos dentro de tu proyecto puedo, por ejemplo, Abarcar más área, claro. Le dijimos, agarramos el paquete, ¿te sirve? Y agarramos el paquete entero de fondos. Y bueno, trabajamos en un proyecto como haciendo todos los fondos de las cinemáticas de un videojuego. Entonces empezamos a ofrecer cosas más grandes. Nos piden animación. Bueno, tenemos un director de animación. Se ofrece como eso, para dirigir un equipo y podemos agarrar tantos segundos de animación. Yo solo puedo agarrar esto, pero te puedo armar un equipo y en vez de... Bueno, entonces empezamos a dialogar así y esto lo vuelvo a repetir. Hay muchos laburos en este momento para Argentina de animación. Y nos llegan propuestas ahora tanto separadas como al estudio. O sea, ahora al mes del estudio llegan propuestas y eso está buenísimo. O sea, ya está funcionando algo que todavía no nos presentamos oficialmente. Sí, a full. A ver, acá ya están empezando tirando preguntas. Si quieren hacer preguntas, a diferencia de los otros streams, como les digo, que estoy más relajado, pueden preguntar y si la voy leyendo de reojo y si están buenas las leemos. ¿Cuál es el proceso para encontrar tu primer trabajo de animación globalmente? Bueno, me veo confuso la pregunta, pero... ¿Cómo fue? Un poco lo contó, creo. Encontrar tu primer laburo fue a través de esta escuela de animación que estabas. Te llegó por ahí. Sí, para mí la formación es clave para conseguir trabajo. O sea, yo mucha gente de la que por ahí decido que trabaje conmigo es porque se acercó a mí de alguna manera. O con alguna pregunta o con alguna duda por ahí por Instagram y yo vi su porfolio y vi su crecimiento. O sea, nosotros como... Bueno, en este caso, desde el lugar de un estudio, yo estoy buscando perfiles todo el tiempo, por ejemplo. Claro. Tanto de animación como de ilustración, de diseño de personajes, de fondos. ¿Por qué? Porque llegan proyectos y si necesito a alguien, la realidad es que las primeras 10, 15 o 20 personas que llamo o que quiero llamar, siempre están con trabajo. Sí. Entonces, todos los artistas buscamos artistas. Entonces, estar como bajo esa lente, o sea, de decir, estar presente en las redes sociales, en los distintos medios, participar de canales, hoy de canales de Twitch, compartir tu trabajo en los canales de Discord de distintos artistas. O sea, siempre con buena onda, con educación, con respeto. Pero estar ahí, estar ahí presentes, o sea, moverse. Hoy creo que los medios que tenemos son esos. Sí. Y después tener porfolio en la mayor cantidad de plataformas posibles. Sí, el porfolio es armado, lindo, como la presentación me parece que es importante. Claro, más cuando es algo estético lo que hacemos, artístico, estético. Si está medio desprolijo, bueno, hay que revisarlo. Para mí lo que está bueno también de la educación y de la formación, además de la formación en sí, es que conoces gente que está en la misma que vos, sea para el arte, sea para cualquier cosa que quieras hacer en la vida. A mí es muy importante meterse en ese mundo y conocer gente, hacer amigos o colegas. Y ahí pasa lo que le pasó a Nachísimo, o lo que me pasó a mí, de un contacto que te habla de algo. Y así se te va abriendo todo el panorama. Si te quedas medio encerrado, por más que seas Da Vinci, es muy difícil que salgas al mundo profesional. Muy difícil. Es que es así. Yo, de los distintos cursos que he hecho, han salido distintos contactos. A mí un tiempo después me contactó un director para un proyecto que me había conocido en un curso de diseño de personajes que había hecho hace como tres años. Y le había quedado mi nombre ahí dando vuelta. Y me vino a consultar y, bueno, justo coincidió que yo estaba terminando en un proyecto. Entonces me fui a trabajar con él después de un tiempo. Pero los cursos para mí son clave. Los cursos, los talleres y aprovechar esos lugares para que te descubran, ¿no? Claro. Pero esto que decías de encontrar gente que esté en la misma y compartir proyectos con gente que esté en la misma me parece también fundamental para esto, para crecer como artista. Sí, sí. Que también con esto de los streams pasa mucho y está buenísimo. Tengo como tres o cuatro preguntas más. Se nos va a ir el tiempo. Pero bueno, la última alargamos un poquito. No sé cuánto da de tiempo, Nacho, vos. Bien, ya estamos tranquilos. Cuatro de la mañana. No, quería que cuentes muy brevemente, o lo que te salga, la experiencia que me gustó mucho de los splash que hiciste en el stream, de toda esa movida y por qué te salió hacerla. Yo a veces me considero una persona rara, vamos a decir, o difícil de comprender para mí mismo. Entonces cuando veo que ustedes, otros artistas, hacen esas cosas, digo, pero ¿por qué hace esto? Está tan cansado y con tanto trabajo. ¿Por qué se complica la vida? ¿De dónde salió esa idea? ¿Por qué lo hiciste? Y también si querés contar lo otro, que estabas armando algo de una mentoría, me parece. Una mentoría. Bueno, la mentoría un poco se desprende de esa experiencia. Claro. A mí siempre me gustó dar clases y transmitir conocimiento, transmitir lo que sé. Tuve la suerte de tener docentes, profesores, gente que no se guardó nada conmigo. Como que me transmitieron eso, de no ser celosos del conocimiento. Claro. En ese sentido tuve mucha suerte, de que hubo gente que esto, que te daba la información, como decir, loco, Tomá, esta es la información. Como tratando, dejando el ego un poco de lado, decir, loco, que vos crezcas me sirve a mí también. Totalmente. Entonces, bajo esa premisa siempre quise como esto, tratar de transmitir conocimiento. Fui ayudante en la facultad, una materia que me gustó mucho, que era Lenguaje Visual 3, que era una materia que justamente hacía ilustración para libros, o sea, libro-álbum, la mitad del año, y la otra mitad del año hacían un corto animado. Hice la materia como alumno y me invitaron a ser ayudante. Después di clases, también di talleres junto a Diego Lucía, di Luc, también es un profesor de dibujo gestual de figura humana, muy, muy grosso de acá de las redes en general. Di clases junto a él y aprendí muchísimo también de lo que es esto de transmitir conocimiento y aprender transmitiendo conocimiento, como te ayuda a sentar las bases. Y bueno, y en todo esto de que, bueno, justamente un poco lo que hacemos en Twitch es eso también, un poco compartir lo que hacemos, transmitir ese conocimiento, pero a veces, por el hecho de que también está trabajando en piezas personales, a veces no nos da toda la libertad para decir, bueno, dar feedback completamente, o explicarte yo paso a paso lo que voy haciendo, porque a veces improvisamos mucho, o charlamos de otra cosa y avanzamos. Y justo lo del Splashísimo, yo tenía ganas de hacer un Splash Art, que no lo terminé todavía, algún día, cuando termine el laburo que estoy haciendo lo voy a terminar. Sí, qué desastre, los hice a todos hacer un proyecto y yo no lo terminé junto con ellos, eso estuvo muy mal. Ah, con los chicos del Splash. Claro, mi Splash está ahí a un 50%, lo tengo todavía a finalizar. Pero, ¿qué pasa? Yo soy muy fanático de Riot, de los Splash Art de League of Legends, y de los Splash Art en general. Me parece que son unas piezas zarpadas de arte, que transmiten y cuentan un montón, y que son los que construyen los universos, que después nos creemos en los videojuegos. Claro. O sea, ese arte es el que define que vos después, con el muñequito así chiquitito en el juego, que apenas ves lo que hace. Te hagas toda una historia. Claro, te creas que estás haciendo todo eso. Sí. Entonces me parecía que era un laburo muy complementario, donde había que bajar un montón de data, que tiene que ver con composición, con escenarios, con personajes, con hacer un mood board. Me parece que es algo que englobaba un montón de cosas, que tiene que saber un artista a la hora de trabajar una pieza de arte, a gran escala o a escalas mucho más chicas. Y yo iba a ser mi Splash Art. Y justo uno de los chicos en el chat, Nico Saif, un colega también, dijo, che, y si hacemos todos un Splash Art y lo hacemos como un challenge, un desafío. Y yo dije, uy, qué bueno es que estaría así, ya sé. Y yo me pongo, ahí fue donde la red, donde me metí en una. Sí, sí, sí. Y yo me pongo en el rol de director de arte de estos Splash Art y les voy haciendo una guía a los trabajos que vayan subiendo y vayan haciendo, como haciéndole un seguimiento. Y se me fue de las manos. Es que eran tremendos los laburos que quedaron, fueron geniales. Y con las correcciones y todo, fue tremendo el crecimiento de cómo arrancaban algunos con distintos conocimientos, distintos niveles de dibujo, cómo arrancaban en un nivel y después terminaban en otro. Genial. Que eso sí, entran al Discord de Nacho, que también lo pueden ver ahí en su canal. Están todos los procesos ahí. Está buenísimo eso. Tal cual. Y mi idea era un poco, era esa, era empujar un poquito más con feedback, a través de feedback. Que me parece que dentro de la parte de transmisión de conocimiento y de dar clases, es muy importante la parte teórica, pero también es importante la parte del feedback, de tener una evolución sobre tu trabajo que te haga ver lo que por ahí no estabas viendo. Claro. Que eso nos pasa a todos como ilustradores. La mirada fresca de otro artista sepa más o no. Sí, no importa. Puedes saber menos que vos, pero la mirada fresca de alguien más, la mirada de otro ayuda muchísimo. Y bueno, y en esto en el que se me fue las manos, la primera semana que di la primera tarea, hubo más de 50 trabajos. Y me llevó dos días, dos streams enteros de casi seis horas cada stream, hacerle feedback a todos. Claro, una locura. Después fueron bajando, supongo. O se quedaban los 50. No, no. Después fueron bajando y yo también bajé. Yo dije, bueno, el stream va a durar tanto y voy a dar feedback hasta esta hora. O sea, por orden de entrega, también es obligado un poco a entregar a todos en cierto tiempo. Días, sí, por lo menos. Para días, para poder recibir el feedback. Pero sí, igual hice stream de cuatro, hacía stream de cuatro horas dando feedback o más. Pero una vez por semana feedback y el otro día yo trabajaba sobre mi pieza y avanzábamos. Como que era, yo avanzo, les digo qué hacer para la próxima y así. Bien. Ese evento duró dos meses, pero terminaron unas piezas, la verdad que yo me quedé, pero súper contento con los avances que tuvieron y hacia dónde llevaron sus obras. No, está buenísimo y son cosas que para mí no, por lo menos a mí a veces me cuesta y capaz vos sos consciente, pero creo que no somos conscientes de lo que se ayuda a esa gente que se copa. Hay que tener una bocha de predisposición para ser una persona que ve un stream y dice, yo me voy a meter en este proyecto y voy a cumplir y voy a mandar mis tareas y mis cosas. Siento que se aporta una bocha, así que está buenísimo. Por eso digo, es una envidia total que sin tiempo te pongas a hacer esas cosas. Yo a veces tengo una re gana y es como digo, ni en pedo, pero me va a morir yo. Yo soy muy en estrés o muy fácil. Creo que la única cosa que sí me quedó como, nada, me hubiese gustado tener más predisposición para eso y lo hice en un momento que estaba súper complicado de tiempo, con mucho laburo y terminé muy cansado, muy agotado, pero me quedó una sensación re linda después de... Claro, sí. Nada, de ver lo que habían avanzado, de la garra que le habían metido muchos que tuvieron desde el principio hasta el fin. Otros se fueron sumando en el medio, otros, obviamente por motivos que, nada, de la vida, de tiempo, de lo que sea. de la vida, fueron abandonando en el medio, pero es normal, un evento se estiró dos meses, para mí tendón. Si hago de otra vuelta va a tener que durar menos. Bueno, ¿estás pensando en uno nuevo o no? Bueno, ahora lo que hice fue... Bueno, hicimos uno de un mes igual recién con Santi Lozano de Character Design, que fue un poco la misma dinámica, por ahí con menos tiempo y en este caso yo descansé un poco porque yo estaba de comentarista y Santi fue el que hizo el workshop. Ah, bien. Le prestaste el espacio. Claro. Y yo iba comentando y acotando, así como comentarista de deporte. Sí. Mirá qué bueno ese trazo, mirá cómo mueves el api. Claro, mirá, si está buscando acá las proporciones para ver si lo encuentran. Y bueno, y de esto se desprende esta idea de, bueno, de hacer una mentoría. Sí. La lógica es más o menos la misma, pero esta vez en vez de yo dar un, mostrar un trabajo mío y un proceso y todo, yo voy a dar teoría para que, y no haber una temática fija, cada artista va a trabajar en una obra que quieran para su porfolio. Y lo que voy a hacer es esto, es una guía y un seguimiento con feedback personalizado de los que se anoten en esta mentoría para llegar a, nada, en un mes, esta vez va a durar menos, en cuatro encuentros a esto llegar a una obra que, nada, que tenga una evolución y que pensando en esto, en la formación de un porfolio, o sea, que después tengan herramientas para trabajar más piezas, más obras, pensando en esto en un porfolio más profesional. Perfecto. Esto ya, ¿el cupo estaba completo? Sí. Quedan, quedan un par de lugares, poquitos, para el grupo uno. Porque tuve muchas, tuve muchas, tuve muchos meis, muchas consultas, y nada, yo lo estoy pidiendo porfolio porque la verdad que siento que para esta mentoría quiero que tenga un conocimiento básico o de algunos fundamentos que ya vengan con cierto recorrido para poder aprovechar más lo que, nada, lo que les quiero explicar y contar. porque en cuatro clases, en cuatro juntadas, es difícil si estás en un nivel bastante inicial. Creo que lo van a poder aprovechar, gente, que ya tengas estos conocimientos mucho más que por ahí gente que está en una instancia más inicial. Pero tuve muchas consultas de gente que están iniciando un poco más, que están en esa instancia, y estaba pensando en esto, en armar por ahí un segundo grupo y dar un poco de conocimientos más básicos, que la verdad me es más un desafío porque a veces me cuesta hacer, o sea, no tengo armado como esos cursos de clases, cosas donde te enseño desde el dibujo básico, pero hay cosas que el dibujo básico que me parece que no las van a aprender en la mentoría que quiero dar. y es subir un nivel que te va a frustrar si no tenés las cosas básicas al pedo. Es que yo no quiero que pase justamente eso, no quiero que lleguen a un punto donde no puedan notar un avance y se frustren con su obra porque le faltan ciertos conocimientos, y es verdad que en un mes no te puedo dar por ahí todos esos conocimientos. Ahí están preguntando a través de dónde te consultan o dónde se anotan, a través de un DM de Instagram. Pueden escribirme en Instagram. Está abajo de su cabeza, está ahí escrito en la pantalla. Exactamente. Me gusta en cualquiera de mis redes. Sí, sí. Y yo ahí les mando, después les paso un link, un link, le voy a pasar mi email que a través de ahí les paso toda la info. Bien. Ahí también compartí la data que está arriba del puesto, el comando, pero no importa. Perfecto. Están los links todos pegados. Qué vergüenza. Bueno, ahí los tienen pueden copiar y pegar y si no está el Twitch que le pueden mandar un... ¿No tiene Twitter? Preguntan. ¿Tenés Twitter? Tengo Twitter, sí. ¿Nachísimo también? Sí. Con un guión bajo al final porque me... Alguien me... Alguien le robó el... El nachísimo oficial. Francis, si lo querés buscar y compartirlo para que si alguien le quiere escribir por Twitter preguntaron, pero sí, tiene Twitter. Igual Fry me conoce, creo que hizo el comentario a propósito porque sabe que alguien me cagó el nachísimo. Qué malo que es, qué malo que es. Está muy bien, me gusta que te burinen un poco los seguidores. Me apuro, me apuro. Sí, sí, por encima el otro día veo que les pedí a todos que se podían como denunciar la otra cuenta, que es una cuenta inactiva. Ah. Completamente. Claro, te da una bronca. Ahí está, perfecto, la de Nacho. Es una cuenta inactiva que tiene, encima no se llama ni Nacho ni Ignacio el chabón, se llama Luis y registró el nachísimo así tal cual lo escribo yo. Claro. Entonces fue como guay. Me estoy tentado a escribirle porque quise hacer el reclamo para en Twitter. De una. El tema es que si no lo usa capaz ni tiene instalada la aplicación que eso pasa mucho en muchos usuarios que vos le escribís a un privado y no abre en Twitter o esa cuenta. Tal cual. Estoy pensando a escribirle a ver qué pasa a ver si me contesta porque en Twitter me quise quejar y no... Dicen que como no es una empresa y no está vinculado mi nombre a una empresa y no lo tengo registrado ni nada. No puede hacer nada, no. Y ni siquiera tu nombre no es que es Nacho Rodríguez. Claro, no. No me pueden, claro. Si no, chamiá, puso un nombre nada más. No te está sacando. Con eso hay que tener cuidado. Yo, por ejemplo, me pasé todo a Seba Vido Bono todos los Sebas dibujando que tenían me creé otra cuenta y lo cambié para que ese quede por las dudas. No lo voy a usar nunca más en mi vida, creo, pero por las dudas. Tengo que pensar a algún Sebastián dibujante y quiere usar la cuenta. No se lo voy a permitir. Se lo voy a cobrar millones. Olvidate, si quieres pagarlo. Seba Vido Bono le doy por millones. Yo tengo miedo que es esto, que Luis me quiera sacar plata después por el nochísimo. Ah, pero decís que no, y listo, decís no, que estás loco, vos qué plata te has. ¿sabés qué? Ya está, me quedo con el mío con mi guioncito que ya está. Claro, no pasa nada. Realmente. Bueno, Nacho, estamos muy bien en tiempo. Yo no sé si vos querés contar alguna cosa que no te haya preguntado, que no te haya dicho, mencionado. Lo que quieras, amigo. Estamos acá, John. No, no, no tengo problema. Si quieren alguna preguntita más ahí en el... Ah, bueno, si alguien quiere en el chat preguntar, hicieron algunas preguntas antes, pero las al tiempo que eran como muy específicas. De si con tu estudio habían agarrado un trabajo para Estados Unidos, pero era como, no sé si es tan importante. Para Estados Unidos no, pero estuvimos trabajando mucho para México. Sí. Y ahora sí estamos, ah, bueno, no directamente para Estados Unidos, pero, o sea, sí para proyectos de Estados Unidos. Estamos haciendo, estamos trabajando en un proyecto para Disney. Opa. Pero tercerizado, ¿no? O sea, el contacto nuestro es otra productora de acá, de Argentina. Que se va a llevar todos los premios, todas las cosas. Claro. O sea, si nos nombran a un lado vamos a parecer chiquitito ahí como. Acá preguntan, ¿qué modalidad es mejor, freelancer o director en un estudio? Yo estoy haciendo las dos. ¿Para qué elegido? ¿No? Si se puede. O sea, claro, o sea, yo, o sea, en el estudio hago, por ahí, más trabajo de supervisión y dirección de proyectos y como freelancer trabajo más, meto más mano por ahí, por decirlo de alguna manera. Trabajo más como dibujante de fondos o ilustrador de. Yo creo que ahí se puede convivir y cuando veas que una te chupa demasiado tiempo a la otra la dejas y listo. Es que conviven perfectamente y es más, y a mí los trabajos que me llegan como freelancer son los que yo decido algunos y derivarlos al estudio que me parece que por ahí podrían funcionar mejor dentro del estudio y otros los mantengo por ahí como freelancer. Todavía estamos todos en la transición. O sea, tuve proyectos donde estuve full estudio y ahora, por ejemplo, estoy más full freelancer como que todavía estamos en esa transición de que el estudio no es nuestra fuente de ingreso principal. Pero ya tengo socios dentro del estudio que sí, ya están full. Solamente con el estudio. Claro. Exactamente. Que de a poco va pasando, creo que esa transición se va a ir dando y bueno, hoy vamos a tener cintura con respecto a lo que vaya pasando. Sí, sí, obviamente. ¿Cuánto tiempo tocás la batería ahora? Te preguntan. Pregunta fundamental para la charla. ¿Cuánto tiempo toco? Y ahora todos los días un ratito, 15, 20 minutos ponerle pego porque está ahí nomás y me siento y le pego un ratito. Mirá, estamos bien. A veces más, a veces menos. Puede pasar, pero un promedio de eso. Y además he hecho streams tocando la batería y voy a hacer otro. Tenemos que hacer alguno, un tema que no se va a poder fue un tema de sincronización de tocar el bajo y la batería juntos. Porque no sé si la... Creo que hay plataformas que están hechas para eso, ¿no? Para que sincronice bien. Claro, que juegan con las distintas latencias y porque sé que durante todo esto de la pandemia sé que se habían aprovechado plataformas para poder ensayar. Creo que había una argentina que había salido que hacía eso. Una plataforma desarrollada en Argentina que hacía eso. Algo que escuché. Bueno, tengo que comprar una placa de sonido y lo hacemos. Claro, yo estoy en la misma todavía. Me falta la plaquita de sonido que en algún momento voy a invertir en eso para yo no tener también latencia con la batería y el audio y todo. Sí, es la que va, es la que va. ¿De qué forma recomendar conseguir clientes para... Si quieren una más después de esta y ya lo liberamos Nacho pero no lo quiero tener acatado. ¿De qué forma recomendarías conseguir clientes para freelance? Me refiero a qué medios alguna web red social de preferencia. Pregunta del señor Jotatacuá. Jotatacuá. Bueno, hoy hay muchas... Yo no he tenido tanta experiencia. O sea, en todas las plataformas que quieras meterte tenés que dedicarle tiempo a estudiarlas y entenderlas. Por ejemplo, Seba sabe mucho de Fiverr. Fiverr es una gran plataforma para trabajar freelancer. Pero a esto voy, no es que van a publicar algo, se sientan a esperar y van a llevarle trabajo. Cada una tiene su truquito. Entonces, Fiverr es una buena plataforma. Upwork, freelancer, Artstation. Artstation, tal cual. Todas las plataformas tienen lo suyo, pero lo que les recomiendo es eso, que las estudien, que vean análisis, busquen videos de gente que con experiencia ya en esas plataformas. En YouTube tienen todo, todo. Todo. Todo para aprender lo que tienen que aprender. Yo, de la poca experiencia que he tenido en esas plataformas, saqué eso, que si no le dedicaba tiempo, no iba a poder trabajar ahí. Y nunca les dediqué tiempo. Claro. Porque tuve la suerte de que por ahí, por el boca en boca o otros medios me han llegado trabajos y no tuve la necesidad de salir por ahí en ese momento a dedicarle ese tiempo a esas plataformas y lo que le dediqué no fue suficiente para poder empezar a que tenga nada. Un ciclo, ¿no? Que me dé ingresos lo suficiente como para dedicarme full a eso. Sí, sí, sí. Por eso, es cuestión de que todas, mismo Twitch. Después de llegar a trabajo vos te ponés acá a mostrar y que alguien te vea y te contacte. Sí, comisiones. Bueno, Instagram también. Ahora por Instagram me ha llegado un par de comisiones y demás. A mí Instagram creo que nunca o uno solo y que tengo bastante número, pero nada. Twitch, sí, por él me ha llevado un par. Sí, Twitch me ha llevado propuestas, no cerré nada todavía. Claro. Bueno, de Twitch conocí a Slopi, hice un trabajito con Slopi y con Fer. Mirá. Hice un fondito ahí para los overlay de un artista para los que estaban trabajando ellos. Ah, sí. Muy linda. El que eran tipo de una guitarra con una calavera. Ese mismo. Ese mismo. Así que trabajé con Slopi en eso. Con Slopi y con Fer. Fer estuvo más... Eso también está buenísimo de tener colaboraciones con gente grosa. eso sí me encanta de las redes y de conocer gente. Yo tuve la suerte de hacer pero un microsegundo de un dibujo para un video de Vizcarrita y es como wow, para mí son un montón. Qué bueno eso. Ni se ve, hace como y desaparece. Pero bueno, ahí está. Pero bueno, estos medios te dan ese espacio, te dan ese lugar. El tema es que el porfolio de ustedes va a hablar mucho de su trabajo y analicen eso, analicen los artistas que admiran, dónde están trabajando. Está bien que hay que compararse con uno mismo, pero compararte con el trabajo te va a servir para saber dónde estás parado también y hacia dónde querés ir. Entonces, haciendo esos análisis, uno sabe, yo hoy analizando las obras de otros me doy un poco de cuenta de qué me falta o qué necesito aprender o reforzar o tratar de entender para poder llegar mínimamente a acercarme a esas eminencias que adoramos del arte. Entonces, ser muy criteriosos con ustedes y humildes de entender en qué lugar están y lo que les falta desarrollar antes de mandar un porfolio a alguien o si van a mandar, bueno, creo que vos, Seba, creo que alguna vez lo mencionaste en tu stream, de si mandan un porfolio y los rebotan o los rechazan, preguntar por qué. Preguntar por qué. Obviamente, como decías vos antes, con educación, como en donde si no te contestan no pasa nada porque capaz no tienen ganas de contestarte, pero tal cual, tal cual. Y también, yo creo que eso te da una mínima posibilidad de futuro con esa misma gente por el hecho que dicen, pará, este chabón tiene ganas de mejorar. Más que por la respuesta que te dan una respuesta re genérica seguramente, te van a decir practicar la anatomía y vos decís, bueno, muy genérico. Eso, que la gente, pará, este chabón sabe que tiene que mejorar y quiere mejorar para trabajar acá. Si vos te enojas y decís como, ah, no entiendes mi arte, bueno, es muy difícil que salga algo. Sí, totalmente. Si el perfil de Artation alcanza como porfolio, yo no tengo otro. Yo uso eso, por ejemplo. Yo lo abrí hace un año o menos. Y si me piden, mando ese. O tengo mi página, pero que es exactamente lo mismo. Incluso un tiempo usé la página de Artstation como página mía que pagás como el pro de Artstation y no me sirvió de nada. Sí, que es más lindo nada más. Sí, con esto me lleno. No, mi página que le hice yo es más linda que la de Artstation. Vijo, capaz con el pro de Artstation te muestra más para laburos, no sé, nada. Por lo menos un par de meses. Te permite configurar algunas cosas más y verlo. Otro tipo de presentación. Totalmente. Ahí preguntan cómo nos contactó Sloppy. No nos contactó Sloppy. Fue algo muy formal Sloppy para que seamos guangos. Sí. Recuerdo que hubo una mesa redonda donde había otros guangos que te hacían muchas preguntas. Fue fue muy intenso la verdad. Te sentís un poco nervioso por ese momento. Te da como un poco de ansiedad. Pero fue imagínense eso. Es una mesa redonda virtual todo. Sloppy con anteojos negros y una luz así bien de arriba que le hace una sombra todo oscuro atrás. Con Rita sentada así con los dientes y estás como acariciándola. Claro, así tranquila, tranquila. consultándonos un montón de cuestiones para admitirnos dentro de esta secta de este grupo de hermosos artistas. Yo acá no se ve. Siempre muevo la cámara llego por la cortina pero es porque tengo acá un altar que nos obliga a ponerle Sloppy de él. En tu caso no sé cómo fue yo cuando los conocí ya estabas adentro de los de los guangos. Yo estaba en el stream de Isolino o en el de Frica, no me acuerdo en cuál de los dos estaba en el chat y Sloppy en el chat me dijo che Nacho ¿querés formar parte de los guangos? Así me invitó ahí durante el stream y después me escribió aparte y me dijo che ahí te mandé la solicitud. Sí, sí. Lo mismo fue parecido. Yo estaba en un stream de Sloppy y le estaban hablando justo de los guangos y yo dije yo quiero ser de los guangos y fue como pero se va ya y creo en el momento me lo puso. Yo estaba con un grupo de Twitch que ni idea que era me habían mandado y yo fue como sí, dale me fui para los guangos pero pero sí están yendo los guangos ahora está un poco más profesionalizado el tema de sumar gente si tienen las características para hacerlo obviamente van a entrar sin ningún problema pero para que no sea un tema de que se llene de gente al pedo como pasa en otras comunidades en otros grupos pero nada más es tan simple hay unos requerimientos claros como decir che, quiero ser y si está dentro de un artista medianamente profesional no hace falta dibujar para Rick and Morty seguramente accedan igual es toda una como dice en serio es toda una mesa redonda de todos los streamers actuales se pregunta a todos y listo para que sepan porque si no lo vuelven pobre es Lopi lo vuelven loco de hola quiero, quiero, quiero quiero, quiero y le queman la cabeza así que tranqui nos pueden consultar a cualquier guango a cualquiera de los guangos que lo vamos a sacar cagando digo le vamos a pasar la info a Lopi bueno gente espero hayan disfrutado esta charla Nacho excelente todo la verdad que un relax yo siempre tengo preguntas me pongo nervioso y hoy fue como estaba en la mía por tomar mate y fue pleno disfrute charlar contigo obviamente vamos a ir charlando por otro lado y en un futuro haremos seguramente más entrevistas cuando tengas algún proyecto mega épico y digas che Nacho vamos a hacer una porque me tenés que contar lo que pasó que va a suceder seguramente para tener toda la info así que bueno te agradezco con todo gusto vendremos nuevamente a charlar la verdad te agradezco por la invitación por el espacio que nada está bueno siempre esto hacer un poco de repaso y distender y charlar de quiénes somos de lo que hacemos está genial está genial lo que haces tremendos todos los invitados que tenés siempre en tu canal así que un honor estar acá de invitado también y cerrando esta temporada gracias a la gente de XPPEN mirá como tira chivo el invitado esto ves que lo pasa con todos están buscando reemplazo de Seba así que vamos a hablar de Nachísima con la gente te hacen entrevistas todos podemos agarrar el mismo loguito te paso el PNG y lo mandas para tu canal gracias a todos los que participaron también estuvieron ahí acompañándonos una masa el chat que como digo como vos estás en el mundo de streamer es un poco más relajado yo a veces no lo devoro al chat porque el entrevistado capaz un dibujante no sé que no usa esta tecnología y yo me pongo a leer cosas el tipo no sabe si le hablo a él o no y si no conozco a la persona es raro por eso a veces estoy un poco más concentrado en la entrevista en este caso como dije un relax bueno Nacho te voy a liberar yo capaz me voy a quedar dibujando porque tengo que terminar los trabajos porque la vida no es ser famosos haciendo entrevistas como nos pasa en este momento así que seguiré te mando un saludo enorme y seguimos en contacto amigo abrazo gigante saludos a todos abrazo enorme si querés cortar directamente el zoom y yo me quedo por acá perfecto dale un abrazo enorme bueno gente ahí pasaba nuestro amigo Nachísimo un genio total si lo quieren seguir en las redes sociales los que estén escuchando esto después en youtube o en cualquier plataforma de podcast amiga pueden buscar abajo en la descripción y tienen todo es Nachísimo con doble S en cualquier red social salvo en twitter que tiene guión bajo al final con este capítulo vamos cierre esta temporada no va a ser la última charla es más puede aparecer una charla muy breve muy próximamente quise decir o capaz en un tiempo eso depende pero veremos veremos con un poco más de relax porque como les digo necesito un poco de vacaciones en mi vida agradecer obviamente a la gente de XFIPEN que estos últimos meses me dio una mano tremenda mucha buena onda de ellos para poder hacer proyectos así que les agradezco que hayan sido los auspiciantes de esta temporada y supongo que si hay una nueva temporada en un futuro ellos también volverán a estar acá haciendo el aguante gente los despido espero hayan disfrutado la charla y nos vemos en un próximo video para la gente que está en youtube o próximo stream para los que estén en twitch un saludo enorme chau 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 chau